¡Diamante! ¡Diamante! Y entonces agarramos la banana Cocinando con... ¡METAL GUARRIOR! Advertencia Metal Warrior no se hace responsable por posibles envenenamientos Causados por una mezcla tan nefasta La misma podría causar cistitis, seborrea, meningitis Y otras 15 enfermedades de las cuales no sabemos el nombre pero terminan en itis ¡Loco! ¡Estamos en un nuevo Cocinando con... ¡Decirlo vos! ¡METAL GUARRIOR! Vamos a hacer una videohamburguesa Para eso necesitamos el top ¡Mierda! ¡Oh sí, nena! Tenemos al grande Nelson Garato Hoy haciéndonos el aguete con la cámara El que tiró la idea de la viva hamburguesa Vamos a necesitar hamburguesa ¿Cuántos patys comes vos? ¿Tres? ¡Sí! Vamos a hacer dos buenos patys O sea, el Guttmann Y vamos a hacer patys, patys, tres ¿Eh? Se separan así Los patys están separados Igual gente que los pone acá Y después con el mismo calor se pegan Y se te hace un paty doble Y no se cocina Yo los separo con cuchillo ¡No! ¡Paso de puto! ¡Jajaja! Bueno, prendemos el fueguito Y tenemos los patys ¿Cómo andas de la presión, amigo Nelson? De la presión, bien Bien Yo lo que hago Porque me gustan los patys fresquitos por dentro Y sequitos por fuera Hacemos acá una estrella de David Se le hace una capita de sal arriba Así nomás Que eso va a seque Y se seque Esa es la explicación técnica Y bueno, después que vamos a necesitar más Para hacer unos patys de patys Adereza Tenemos acá, mirá Mostaza, ketchup Más mostaza Chusa Chusa De hambre No sé, no hay mucho Vamos a poner un poco de queso Y un poco de jamón No sé Vamos a ver cómo lo repartimos Ese tupper es famoso Eh, ¿qué más vamos a necesitar? ¡Ahhh! ¡Uhhh! ¡Ahhh! ¡Oh, nena! Vamos acá Los patys Como pueden ver Se están haciendo Contate algo Nelson, ¿Quién sos vos? ¿De dónde salís? Yo salí de la panza de mi vieja ¿Estamos? Sí ¿Cómo hiciste? ¡Ah, chistín! Eh, yo salí de un reformatorio La verdad es que Era un chico pero enema Prendí fuego a mucha gente Prendí fuego a un edificio Prendí fuego a un piano Y ahora voy a prender fuego a tu cámara Si no me dejas hinchar los huevos ¡Pelotudo! ¡Viva! ¡Viva Pati, ya están! ¡Zum, zoom! ¡Chum, chum, chum! Y acá volvemos con... ¡Oh, galactus! Una es que logran abrir el paquete De la gallega de arroz Sacamos los más enteros ¿Sabes lo que son enteros? ¿No fueron al colegio, pendejos? Lo entero es un billete de lotería de navidad Claro Por esto esta remasa Adivino lo que compre Nelson, te suele el honor de hacer el chiste malo ¿Qué tipo de chiste malo querés? El chiste más malo que se te ocurra Pero referido a que tema Lo que quieras No es tan fácil hacer un chiste malo Claro ¿Hacer un chiste malo? ¿Qué estás queriendo decir? ¿Que yo hago chistes malos? No, hacer tu chiste malo ¿Qué pasa, boludo? Escucha, espuma Espuma No, chavo El poder de la espumadera Tengo uno buenísimo Tengo uno buenísimo De si, 8 8 Anda a la esquina a ver si llueve De si, 27 27 Anda a la concha de tu madre ¿Lo viste? No, 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 no Chocofortis Lo que es el Full HD Tengan ahí Son re crocantes Lo bueno es que si los comes así Es crocante constantemente Chocofortis Que después se nos pasen los patis Para el otro lado Está re por 8 Miren, la morocha de Temperly Miren Saludos a la morocha Mirámoslo ahí Ve, están sequitos por fuera Y acá tenemos los patis Me olvidé ponerles Mientras están al fuego Pasa que Nos distraímos boludeando Con Nelson Porque nos vemos poco Pero gratamente Cada vez que nos vemos Nos vamos a ver más seguido Saludos Y fuimos a estar Seguramente Para, Mauro Para, Mauro Mauro Se poseyó por Mauro Pensó que En verdad lo ideal El queso es tirárselo Contra el fuego Pero ya está En verdad Nos olvidemos de comer Y dijimos Vamos a comer algo Pedimos algo Y dijimos Ay, pati Hacemos pati Y yo, pero vamos a hacer pati Sale cocinando En momento de barrio Bio, bio, hamburguesas ¿Vos qué le ponés? ¿Vos qué le ponés? Mayonesa ¿Qué churro? Bueno Listo, gracias Listo, gracias Listo, gracias Ponele más Mirá, está vivo ¿Ustedes querían un chiste malo? Ahí está el chiste malo ¡Meco 40! Es el poder de la mayonesa Es levite ¡Meco 40! Pero levite es del agua Mayonesa liviana No es liviana Esta tiene todo el colesterol Esta es heavy Porque están cocinados Pondría que salir Una mayonesa gelman Con exceso de colesterol Y ya está ¿Algo más le vamos a poner? No, está bien así Y ahora Procedemos a poner la tapa Muy gourmet Todo con delicadeza Te esperamos que esto es sano Porque contiene arroz ¿Está? Y el arroz es sano Es bueno para el cuerpo Si los japoneses comen arroz Entonces es bueno Porque los japoneses Son todos flacos Excepto los que hacen zumo No sé Lo bueno es esto Que si andás con cagadel O sea, es como tomar El pit con vodka ¿Viste? Que el pit de acelerar En el vodka te baja O sea Esto es Y el arroz te lo corta Es buenísimo Es genial O sea que uno podría vivir Toda su vida A base de biohamburguesas Exacto Como tiene que terminar Todos los programas Robando lo que se hizo No es nada Esto lo hacen en dos minutos No se dan los dos tijas Bien Biohamburguesas Mmmmm Mientras me chupa la pija En el bañón La puta dianita No me va a cobrar Si de cortinas Se escucha el metal Partiendo Cabeza sin Partiendo Cabezas Porque Macri Macri me la chupa Macri Cris Es ¡Suscríbete al canal!